Música Ya hoy estamos rodando en toda la parte de organización del desfile, estamos haciendo las charlas técnicas, son demasiado importantes, en ellas les explicamos a los conductores toda la logística, también se les explica el reglamento, esta charla hace que el desfile salga mucho mejor, sea mucho más fluido y no tengan inconvenientes quienes participan en él. Música Música Bueno, estamos en el desfile de autos clásicos en el marco de la feria de las flores en Medellín, venimos de Bogotá la semana pasada, trajimos un Gazelle Mercedes Benz en honor al SSK 1929, es un carro de tres en Colombia. Música 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 No se lo pierdan, por favor, porque seguramente el próximo año va a ser mejor Bueno amigos, este año el desfile ha estado extraordinario Como en todos los años, el público muy emocionado, algo muy bonito, muy agradable Muy compenetrado con todos y cada uno de los participantes Los participantes, como en todo momento mostraron tanta alegría Esa alegría fue depositada al público y ellos la devolvieron con pirocos Y con muchas cosas bellas para que se sintieran amables Este año también tuvimos la oportunidad de tener tres vehículos muy exclusivos El Mack de 1919, que hoy día presta sus servicios como exhibición en la fábrica de licores de Antioquia Un Ford 1957, ranchero, tal vez el único en Colombia Y el DAF, un Pico 1952 que solo hay dos en el mundo Estas y otras muchas experiencias quisiéramos que tuvieran ustedes Y por eso los invitamos para que el próximo 2024 Nos acompañen en el desfile de autos clásicos y antiguos de la Feria de las Flores Y que, como lo habíamos pensado, ya es un evento de carácter internacional Ya que la FIBA lo ha certificado Nos vemos el próximo 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!